Hola gente de YouTube, aquí va el Sinito para mostrarles los 5 mejores juegos Aventura para Android Estos son unos juegos que son muy parecidos al juego de Super Mario Bros Si te gustan los juegos al estilo Mario, pues este es tu video, así que empecemos El primer juego que les mostraré se llama Super Dread World Es un divertido y adictivo juego que no puede faltar en tu sistema Android Te lo dejaré en la descripción del video y link directo para que lo descargue en la tienda El segundo juego que les mostraré se llama News World Este es el juego más parecido a Mario, es muy divertido y también te lo recomiendo mucho Si quieres jugar los mismos niveles que Mario pero con un aspecto diferente Te recomiendo que descargue News World En la descripción del video te dejaré ir en directo para que lo descargues de la tienda Este es el juego que te mostraré, se llama Super Woody Es un juego muy parecido igual a todo lo que estoy enseñando que son los de Mario Pero este tiene algo en especial, este es muy parecido al juego de Super Mario World Muchos lo conocen como Super Mario Caballito o Mario Caballito como le dirán algunos Porque este tiene la habilidad para montarse en un dinosaurio que es muy parecido a Yoshi Así que este juego también te lo recomiendo mucho, no es uno de mis favoritos Pero también te lo dejo en la descripción del video para que te lo descargue El cuarto juego que te mostraré se llama Super Jabber Jump Dog Es un juego extremadamente adictivo que si lo empiezas no quedará a parar de jugar Yo lo empecé y duré como 2 horas jugando e entretenido el juego, super divertido Esto no tiene, no es muy parecido a Mario pero este tipo aventura al igual que Mario Pero no tiene nada de similar, quizás va todo el cubito y lo montrilo que tenga Pero yo también te lo recomiendo mucho y te dejo el link en la descripción del video para que te lo descargue El quinto juego pero no menos importante y mi favorito es Let's World 3 Es mi favorito porque es muy similar al juego de New Super Mario Bro Porque tiene todo, tiene las palomitas, eso viene reemplazando las monedas rojas Se puede sujetar de las paredes, tiene doble saldo, consigue muchas habilidades Y es extremadamente adictivo, ese es el juego que yo más juego en mi celular Así que yo se los recomiendo mucho y se los dejo también en la descripción del video y link Si el video te gustó te agradecería mucho que le dieras un pulgar arriba, que te suscribieras a mi canal Y que me dejaras un comentario, así que estoy bien y nos vemos hasta la próxima Chao my people